10, 4 o 4, 4, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 4. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 1, 2. ¡Buenos poquí, guíme, pumpera! 2, 1, 2. 2, 1, 2, 1, 2. ¡Yay,ay,ay! 4, 1, 2, 1. 3, 1, 2, 1. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!